Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir Me carenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti Hablaste tu piel a mi piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me riegas, no soy fuera yo, cualquier cosa Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora esperas que me hunda en el oro Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor, tan solo un eslavo Y en tu escalera un pelotaño al que no te importa pisar Ni hacerle daño Me estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Todos Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Si me dejas ahora, mi espíritu se irá atrás de ti Cabalgará día y noche sintiéndose soñador y quijote Porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Lavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Eres lo mejor de mi pasado Eres lo mejor de mi pasado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Oh, eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Así es, haciendo la luz todos esta noche Bienvenidos, vive Latino 2020 Rindiendo un merecido homenaje al príncipe de la canción José José Oye, manos arriba, manos arriba mi gente Oye, manos arriba, y ese es el aplauso El príncipe vive, vive Latino 2020 Sean bienvenidos a Tributo al Príncipe de la Canción ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!